muy bien vamos entonces con nemesis y perdón si con nemesis y slammer, si señor slammer que va a ir con scorpion cobertura de ferra y tenemos esta muy buena tanja con cobertura de gorro muy bien tanja, sabemos que el gameplay de tanja es volverte loco, te pasa de un lado para el otro y te hace combinación de patadas scorpion con traje de mortal kombat 1, de mortal kombat de la pelicula corta distancia scorpion, va a hacer una combinación de golpes, va a llegar a un 30% casi, pasa del lado muy rápido tanja igual no conoce, no puede sacar detalle de esto, slide, tanja te pasa del lado y te mata scorpion combinación de golpes, doble uppercut, 30%, 31%, 33%, buen daño de scorpion, posición de fatal blow situación de fatal blow para tanja, no se si va a encontrar el momento, no va a poder encontrarlo se queda con el run, scorpion, slammer, jugador paraguayo cambio de lado, scorpion, uppercut, doble uppercut, juggler en el aire, muy bien, lazo, combinación de golpes tiene distancia tanja, proyectil tanja, quiere cortar distancia pero no es lo suficientemente largo ese slide, no llega ahí está, muy bien, inteligente tanja, muy bien, se eleva en el aire rompe con goro, goro que no lo vemos trabajar mucho, pero aparece por ahí scorpion, bien, la remete con ferra, que ferra la revolve por todas las partes del escenario y rompe, muy bien scorpion, gana muy bien scorpion con autoridad 2-0 en el run bien scorpion, tanja no ha podido conectarlo con fatal blow, nada tanja como que empieza un poco dormido, no, como que no sé, me parece no sé como lo ven ustedes, a mi parece que siempre nemesis arranca como medio dormido los los match después mejora mucho, pero al principio cuesta mucho bueno, a ver, flammers a ver tanja, remete tanja, lo que les decía es como que se activa tanja en el segundo run, en el segundo match tanja, remete tanja, muy bien, combinación de golpes, ahora scorpion va a hacer el combinación con doble uppercut, triple uppercut muy bien, paso de un lado por el otro, scorpion a una hora está jugando muy bien de verme tanja, de vuelta ahí está, se regolea a ferra por todos lados bueno, me parece que esto va a ser para scorpion salvo que tanja invente algo, ahí está, combinación de golpes tanja que trata de hacer una slide, no puede tanja trata de hacer una slide con ferra, tiene doble slide ahora sí, el slide de tanja, muy bien, lo tienen en el rincón combinación de golpes, buen daño, 29% utiliza un trago de ferra muy bien, combinación de golpes, increíble señores, increíble parecía que era para scorpion, pero pronto tanja se recupera como les dije, les dije que nemesis se recupera no sé cómo hace, pero arranca dormido y después se recupera y ahora sí, bueno, slammers, a ver, ¿cuándo es el estilo slammers? ahí está, combinación de golpes, scorpion, 25, 28, 32% de scorpion pero no, tanja es muy rápida, muy rápida, cambio de lado muy rápido y se saca de ventaja con esas pasadas en el aire, con la slide y ahí está, lo estamos viendo pasada giratona en el aire, combinación de golpes, slide se pasa de lado, agarre, muy bien muy bien tanja, muy bien situación de falta de bloco para scorpion, pero me parece que no le va a alcanzar muy bien tanja, muy bien nemesis nemesis se queda con uno a uno señores nemesis se despierta de su sueño está dormido nemesis, pero se despierta y agarrate, agarrate cuando despierta nemesis espera choco, espera choco que está viendo a sus contrincantes choco, cuánto está la bolsa de carbón choco vamos si señor a ver slammers a ver si... si logra... romper el... mucha paridad trata de aventajar... tanja y le va muy mal scorpion pasa de largo grofea el combo ahí está, agarre de tanja castigo de tanja con ese boomerang que tiene ahí no sé si un boomerang, no sé qué es como un arma que no conozco ahí está, tanja combinación de golpes patadas por arriba lo levanta en el aire rompe, scorpion con ferra pobre ferra lo revolve por todo un lado me da lástima ahí está, scorpion combinación de golpes 30% viene scorpion tanja que no puede conectar las patadas tanja lo levanta en el aire scorpion, muy bien castiga tanja combinación de golpes slides patadas, patadas pasa de un lado para el otro tanja eso sabe hacer bien tanja un red dance ahí un red dance olímpico que queda con los rangs a ver scorpion scorpion cosplayado de mortal kombat la película scorpion scorpion combinación de golpes usa ferra usa ferra lo revolve a ferra ahí está la corta de distancia con el lazo combo aéreo ahí está un juggler muy bien lazo muy bien combo aéreo sigue a medio muy bien scorpion combo inicia el combo castigo va a sacar un veintipico pero corta tanja muy bien agarra el tanja estamos viendo que está funcionando le levanta el aire a scorpion y lo castiga ahora si de vuelta throw con cobertura de ferra o está utilizando más a ferra inteligentemente tanja muy bien slide lo revolve de un lado para el otro aplica el falta el blow si señor lo conecta lo conecta tira a asegurar y esto va a ser muerte muerte segura para scorpion no 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 lo tenia muerto si como mal vi yo no lo mato no se no se que paso ahí parece que no alcanzo a matarlo pero estaba zombie casi muerto muy bien nemesis 2-1 yo les dije guarda con nemesis guarda que nemesis aparece dormido empieza dormido después se despierta bueno cambio de personaje sub cero slammer pasa de hermano a hermano en esta ocasión creo que son hermanos en esta línea temporal no bueno ahora va con sub cero y chameleon me encanta ese personaje si señor a ver como le va puede ser un signo de debilidad cambio personaje no o no o es algo estratégico ahí esta tanja remete combo lo revolve de un lado para el otro lo pasa en light muy bien tanja muy bien arranca con todo está despierto está despierto nemesis está sub cero muy bien combinación de golpe en el aire sub cero lo tiene en el rincón ice clone muy bien lo va a castigar ahí en el rincón muy bien sub cero 20% lo va a sacar termina con ice clone y lo mantiene en el aire para seguir castigándolo 26% muy bien en sub cero tanja ahora es el turno de tanja rompe muy bien con camilio en sub cero ice clone lo tiene en el aire lo va a castigar se está yendo bien con sub cero 20% no está sacando mucho daño sub cero pero le alcanza para ganar el rincón muy bien qué pasó nemesis se le complicó con sub cero ahí está le congélale slime muy bien sub cero muy bien nemesis perdón muy bien slammer está trabajando bien con la combinación de golpes finalizada con el ice clone lo está haciendo bien extiende el castigo muy bien sub cero ahí con cobertura de camaleon tanja se quedó eh se quedó a ver tanja ahí se recupera comienza mi golpe lo pasa por un lado slide lo vuelve a pasar para un lado para el otro lo tiene en el rincón trata de abrir la defensa de sub cero ahí está logra abrir la defensa sub cero que está trabajando muy bien en el rincón sub cero en el rincón y activa fall de blow lo mata si aseguró sub cero asegura slammer no quería pasar ningún contratiempo si señor finisher bueno señores igualados 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 vamos al test point muy muy buena pelea muy buena pelea y muy parejo que pelea estamos viendo señores némesis némesis versus slammer slammer el jugador de black team paraguayo si señor estamos viendo una de las mejores peleas del torneo cambio de personaje que venía con scorpion y ahora sí se animó con sub cero está yendo muy bien vamos a ver se acaba señores esto se define vamos a ver sub cero muy bien con esa combinación de golpes finalizado con aislone ahí está remete y tanja combinación de golpes overhead me puede abrir sub cero tanja muy bien se hace de abrir la defensa de sub cero ahí la logra abrir con una en el slide cambio de lado muy bien cambio de lado slide es el gameplan de tanja muy bien corta inteligentemente en un camino sub cero ahora se mantiene una distancia tiene esa ventaja del rayo aéreo salto neutral salto aéreo perdón salto neutral rayo aéreo de sanja tiene esa ventaja sobre el sub cero combinación de golpes va a ser expiración en el aire utiliza ferra está utilizando ferra inteligentemente muy bien tanja está lo va a castigar muy bien lo castigo muy bien muy inteligente y uno de fan por el sanja ahí está match point match point para nemesis lo tiene en el aire lo castiga combo aéreo lo revolvea para el otro lado de la pantalla tanja muy bien ahora sub cero es el tiempo de sub cero es live combo aéreo va a terminar en una splone como siempre para aumentar el daño traves de sub cero ahí con la altura de cameleon mucho castigo ay está jodido tanta está jodido nemesis a ver si nemesis puede aplicar un falter blow no lo está castigando terriblemente sub cero y gana 1-1 terrible daño de sub cero y ahora si señores match point para los dos se acaba se acaba aquí muy parejo ahí está sanja muy bien castiga castiga en el rincón logra solto neutral pasó de largo este slide de sub cero ahora si se tiran proyectiles a mansalvo los dos corta distancia sub cero lo va a castigar en el rincón muy bien sub cero lo tiene en el rincón sub cero está mejor sub cero da mucha diferencia de vida a ver tanja muy bien inteligente sub cero logra congelar el slide de tanja ahí tanja remete con un combo lo paso de lado combo de patada en el aire este es un desmadre señores se pegan con un combo por dos lados ahí está el sub cero que tiene ventaja sobre tanja a ver tanja a ver tanja a ver si tanja hace a uno juega inteligente está muy bien castiga tanja aplica el paseo lo logra conectar si señor lo conecto tanja lo conecto lo conecto némesis gana némesis señor y abandona slammer dice no para qué no quiero ver esto no quiero ver esta masacre pero si muy bien tanja muy bien tanja muy bien némesis sabíamos que tenía que aplicar el el factor blow y logró hacerlo y y y y